Un antiguo alumno, varios años después de haber dejado el colegio, escribió a su maestra de primaria agradeciéndole sus clases, sus servicios. Y ella le respondió así. Querido Paco, no encuentro palabras con que expresarte todo lo que tu carta ha supuesto para mí. Tengo ya pasados los 80 años y vivo sola en un pequeño cuarto y me hago las cosas y las comidas. Soy como esa última hoja de otoño que se queda colgando precariamente en la rama del árbol. Quizás te interese saber que he dado clases en la escuela durante 50 años y la tuya ha sido la primera nota de agradecimiento que he recibido jamás en mi vida. Me ha llegado en una mañana gris y fría de invierno y me ha causado la mayor alegría que he experimentado desde hace muchos años. Mil gracias y que Dios te lo pague. Firmado la señorita Carmen. Cada vez que eres agradecido con alguien, honras a esa persona. Es de bien nacido ser agradecidos, dice la sabiduría popular. Por eso, si a una persona le dices, oye, pues muchas gracias por la cena que me preparaste, pues estás honrando a esa persona. Cuando un esposo dice a su suegra, quiero agradecerte por haber tenido a tu hija, porque si no, no me habría podido casar con ella, pues se está honrando a la suegra. Cuando a alguien le dices gracias por abrirme la puerta o gracias por pasarme la sal, cosas tan sencillas como estas, uno está honrando a la otra persona. Una expresión de gratitud es una forma de honrar a otras personas. A todos nos gusta, en el fondo, pues escuchar un gracias por las cosas que hacemos o que hacen con nosotros y un agradecimiento. Pero también es verdad que si agradecer es todo lo que se hace, quizás las otras personas puedan preguntarse, ¿realmente me quiere? O solo me quiere por lo que hago. En algún momento tenemos que movernos como a un nivel más profundo de agradecimiento, el cual no es solamente agradecer a los demás por lo que hacen con nosotros, sino agradecerles por lo que son, hijos, padres, esposos, amigos, compañeros. Esto es una manera un poco más profunda y más madura de ser agradecido. Es decir, si un hijo solo da las gracias a sus padres cuando recibe la paga semanal, pues quizás los padres en algún momento puedan preguntarse, ¿me quieren? O solo quieren la paga. Son como, en definitiva, como dos niveles de agradecimiento. Primero, agradecer, ser agradecido por lo que hacen por nosotros y así honramos a las personas. Y un segundo nivel que es ser agradecidos no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Hijo, padre, madre, esposo, esposa, compañero, amigo, etc. Lo mismo pasa con Dios. Se dan esos dos niveles de agradecimiento. El primer nivel es, pues eso, agradecer al Señor por lo que hace y así, pues lo honramos. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, por lo que sea. Gracias, Señor. Y así lo hemos visto en el Evangelio, como el samaritano leproso que vuelve a dar las gracias, pues provoca en Jesús una pregunta y dice, ¿y los otros nueve dónde están? Señor, no es indiferente ante el agradecimiento. Y ese leproso samaritano que había sido curado se llevó a algo mucho mayor que la curación, algo mucho más profundo por su agradecimiento, que fue el don de la fe. Vete, tu fe te ha salvado. Y en el Aleluya, que es una frase que hemos leído, que se ha leído de San Pablo, dice, das gracias en toda ocasión, decía San Pablo, porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere, que seamos agradecidos. Porque ser agradecido, en el fondo, viene a reconocer que algo nos es dado, nos es regalado. Por lo tanto, uno reconoce el esfuerzo que el otro ha hecho a la hora de pensar en mí, a la hora de ponerse en nuestro servicio. Por eso, agradecer a Dios es importante. Pero si nos quedamos solo en darle gracias a Dios, pues por la comida, que está fenomenal y es algo muy bueno, dar gracias a Dios por el alimento, el trabajo, la familia, etc. Dios puede pensar, igual que los padres con la paga del niño, realmente me quiere por lo que soy o por lo que hago por él. Y por supuesto que está fenomenal, en este primer nivel, dar gracias a Dios por lo que hace en nuestra vida, por la salud, el trabajo, la familia, etc. Pero conviene llevar el agradecimiento a un nivel más profundo, que es agradecer a Dios por quien es. Esto es una forma de orar muy bonita, porque a Dios no solo le pedimos cosas, sino que también le agradecemos. Insisto, esto es de unos aspectos que nos habla el Evangelio, y esto nos lleva a una relación espiritual mucho más profunda, que nuestra fe profundice, que es lo que le pasó al leproso. Primero le pidieron a Jesús la curación ante ese sufrimiento, la lepra, que era algo realmente desagradable, vivían en los caminos, no podían vivir en las ciudades, pues para no contagiar a otros, o sea, realmente estaban muy marginados. Jesús les integra de alguna manera, otra vez en la sociedad, les devuelve la dignidad y uno vuelve a dar gracias. Y esto lleva algo todavía mayor que todo eso, que todo lo anterior es mucho, pero se lleva algo mucho más profundo, que es una fe mucho más profunda en la relación con Jesús, que esa es la fe, una relación de amor, de amistad con Jesús. Por eso rezar al Señor diciendo, pues gracias Señor porque eres bueno, gracias Señor porque eres misericordioso, gracias Señor porque tu sabiduría es más grande que la mía, gracias porque tú conoces lo que me hace feliz más que yo, gracias porque has permanecido fiel cuando yo no he sido fiel, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias porque eres justo y siempre has sido justo, gracias incluso cuando no entiendo algo, porque tú tienes en cuenta siempre mi mejor interés, lo mejor para mí. Este tipo de agradecimiento, orar así de vez en cuando al Señor, no solo por el alimento, como decíamos, que está muy bien o por cualquier otra cosa que Dios nos da, esta forma de orar honra mucho más a Dios y verás que eso, que las raíces espirituales se harán más profundas, que la fe acrecentará, que la fe crecerá. Pues acostumbranos a eso, a darle gracias por lo que nos da, para honrarle, pero también por quién es, no solo por lo que hace, sino por quién es. Es Dios, que nos ama infinitamente, que nos ha entregado a su Hijo para que tengamos vida, vida en plenitud. Gracias Señor, por quién eres. ¿Cómo puede una gratitud incondicional ayudarte a estar más cerca de Jesús? Siendo concreto, específico, ¿cuáles son las razones por las que estás agradecido con Dios? Quizás ahora en misa, ahora en estos segunditos de silencio, ¿por qué quiero darle gracias a Dios en esta misa, en esta Eucaristía? Eucaristía significa justamente acción de gracias, es uno de los fines de misa. ¿Por qué vamos a misa? ¿Para qué vamos a misa los domingos? Para muchas cosas, y una de ellas es dar gracias, darle gracias, reconociendo todos los dones de Él. En último lugar, te invito a que esta semana comiences cada día pensando en tres cosas que agradecer a Dios. Gracias Señor, por esto, por esto y por esto. Hoy Señor te quiero dar gracias por esto, por esto y por esto. Y verás que si lo haces, al final de la semana, el próximo domingo, habrás notado algo especial en tu relación con Dios. Habrá profundizado, habrás encontrado una mayor cercanía, una mayor comprensión, una mayor presencia de Dios. Pues me invito a esta semana a trabajar un poco este aspecto. Darle tres gracias, tres cosas, darle gracias, perdón, por tres cosas a Dios cada mañana. Amén.